¡Boom! Ya no se crean, no se crean Entre la felicidad y la desesperación La carretera es muy cómoda Necesitaba salir Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de la mejor noche de mi vida La canción está súper sencilla porque vamos a repetir todo lo que les enseñé en esta primera parte En la segunda parte y al final vamos a estar con el coro varias veces hasta que terminamos Y bueno, vamos a comenzar con la introducción que empiezan con unos violines Pero después de eso vienen unos remates y empieza el piano Bueno, lo que vamos a hacer es aquí En lo más grave de nuestro piano Bueno, que no sea tan grave, no está acá abajo Vamos a empezar a meter estos acordes Que va a ser La mayor Si menor Ok, si menor Y seguidamente vamos a meter un F sostenido menor Y al final un Mi mayor Ahora, seguidamente de eso vamos a tocar La mayor La mayor Ok, la mayor Con bajo en Do sostenido Y bajamos a Re mayor Sol sostenido Ahora nos pasamos a F sostenido menor Entre la felicidad y la desesperación La carretera es muy corta Necesitaba Necesitaba salir Necesitaba salir Con todo Vivir Que lo demás Que lo demás Ya no importa Ok, vamos a llevar ese círculo varias veces Vamos a llevar un Si menor Rápidamente un La Mayor Ahora Fa sostenido menor La desesperación La carretera es muy corta Ok, terminamos acá en Mi mayor Ahora Re mayor Necesitaba salir Fa sostenido menor Rompe con todo Vivir La mayor Que lo demás Ya no importa Volvemos a repetir Como unos locos sin fe Salimos a pelear Traje una melancolía Nos abrazamos la libertad Nos abrazamos a todo lo que nos sonreía Ahora, viene el precoro Como niño Si Como niño Si Si Una ave Que escapó Y ahí entraríamos al coro Este es el precoro Es sencillo Vamos a estar Primeramente vamos a tocar cuatro acordes Que sería Si La mayor Mi mayor Y Y La mayor Volvemos a repetir Ahora nada más son tres Como una ave Si Si menor La mayor Que escapó Mi mayor Ahora Ahora viene el coro Que les decía que se repite al final varias veces Creo Nos falta Nos falta Hoy juradillo Que fue La mejor Nueva Unidad Y Y Y Y Y En el coro Vamos a hacer Un Vamos a empezar con la mayor La mayor La mayor Vamos a seguirnos con un Si menor Nos pasamos a un Aquí La mayor con bajo en Do sostenido Ahora Nos pasamos a un Re Mayor mayor Ahora nos pasamos a un La mayor con bajo en Mi Cuando dice hoy juradillo Ok La mayor con bajo en Mi Después Hoy juradillo Aquí vamos a tocar un Do sostenido mayor Con bajo en Fa Que fue Fa sostenido menor Y ahora La mejor Nueva Y Se vuelve a repetir lo mismo Ok Ahora me voy a saltar ya la mediación cuando entran unos rematillos En esa parte es lo que hicimos en el precoro Que hicimos un Si menor La mayor Y Mi mayor Y Re mayor Ahora en la segunda parte es lo mismo Si menor La mayor Y terminamos en Mi Y Volvemos otra vez al verso Y eso sería básicamente toda la canción La verdad no tiene mucha complicación Espero que les haya servido de mucha ayuda Y nos vemos hasta el próximo video